Bueno, no, muchísimo, la verdad que empezar ganando siempre es bueno, te hace seguir creciendo, es importante para nosotros, pero bueno, recién comienza, nos ayuda para todo lo que viene, pero hay que seguir, no, ni tiempo a disfrutar tenemos, porque ya cada tres días empezamos a jugar. Tenemos la ventaja que recién comienza, recién van tres partidos, y quizás si los jugadores se recuperan voy a poder contar con todos. Eso lo vamos a ver mañana, pero hoy llegaron, salvo Tito Cantero, que tiene el tobillo un poco inflamado, los demás están bien, así que bueno, si mañana están todos bien, seguramente cuente con ellos para el partido del sábado. Estamos pensando, si no llega Tito, que por lo que vimos del tobillo hoy, seguramente no pueda llegar al partido, pensamos en Coco, tenemos otras opciones, pero en principio quizás sea Coco el reemplazante. Bueno, nos vamos a tener que acostumbrar, ya se lo dije a los jugadores, ahora ya no paramos más, cada tres días o cuatro días ya tenemos que jugar. Pero también les dije que bueno, que vamos por todo, partido a partido, por eso decía que hoy quizás Tito Cantero no esté, bueno, estará otro compañero para hacerlo de la mejor manera, creo que tengo un plantel preparado, y bueno, partido a partido, sabemos que también te dije que ni tiempo a disfrutar, porque la verdad que tuvimos una gran victoria el martes, pero bueno, ya estamos pensando en Arsenal el sábado. Y vamos creciendo, creo que fuimos creciendo a medida que fueron pasando los partidos, creo que vamos por buen camino, pero bueno, yo creo que también este equipo y los jugadores pueden dar mucho más, y sería ideal que sigan creciendo en lo táctico y en lo futbolístico, que es lo que más nos interesa.